En un acto celebrado en la Cámara de Comercio de Torralavega, situada en La Llama, el II Consejo General de Cantabria No Se Vende, movimiento formado por más de 50 colectivos cántabros en muy diversos ámbitos, decidió apoyar en este semestre, de entre la amplia carta de demandas de los movimientos sociales, la lucha contra los recortes en educación y el apoyo al grupo local en lucha de la Plataforma de Afectados contra los Abusos de E.ON. Este apoyo mostrado por Cantabria No Se Vende ha sido agradecido en el día de hoy por esta Plataforma de Afectados por la compañía eléctrica. Para esta Plataforma de Afectados, que el Consejo haya priorizado una reivindicación que surge como una serie de problemáticas concretas y localizadas, inicialmente en la zona de Torralavega, y que haya considerado que puede extenderse a toda la región, afirma que les invita a no menospreciar las cosas pequeñas y entender que son oportunidades para conseguir algo más importante, sin por ello olvidar el poderoso adversario con el que se enfrentan.